¡Belly y Beto! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Hoy presentamos el Naughty Show de Belly y Beto Este es nuestro Naughty Show de Belly y Beto Bienvenidos sean todos ustedes Los vamos a colmar de mucha información y de mucho... ¿De mucho qué? De mucho conocimiento, Belly Ándale de eso, chiquillo Oye Beto, ¿sabías que es más fácil hacer subir a una vaca por las escaleras que baje? Ay, Belly, ¿cómo? Si es más fácil bajarlas que subirlas Es más fácil bajarlas No Beto, porque a la vaca le da miedo irse de boca Ah, pues sí, puede ser A mí me pasa por lo cabezón y no soy vaca No eres cabeza de melón Oye Beto, ¿sabías tú que las mujeres tienen más frío que los hombres? Ah, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que los hombres tienen más grasita y más masa muscular que las mujeres Bueno, las mujeres tenemos más grasa y menos masa muscular pero Pues la sangre no fluye bien y entonces se nos enfrían los pies y las manos Ay, Belly, pero si tú estás bien gordita no creo que tengas tanto frío, chiquilla No creo que no, si estoy bien flaquita, mira, mira mi cara Soy flaquita, por eso estoy sin... Eh, nomás de la cara, no le hagan caso No es cierto Beto, claro que no Oigan, ¿y qué creen? En el día de hoy en este... ¿cómo se llama en la sección? El Noti Show de Belly Beto tenemos una invitada muy especial que le encanta salir con nosotros en la tele Se las voy a presentar, miren nada más Ay, ya se durmió, bueno, despiértate chiquita porque esto así es Aquí tenemos a nuestra amiga Megan, mejor conocida como la Meganiñi Que ella es una perrita chihuahua que está bien hermosa pero mira Beto como tiembla Pues mira, a lo que yo sé e investigué es el perro más temblorino Es el perro más pequeño del mundo, el perro más nervioso Pero a pesar de todo eso, estos perritos son los mejores compañeros que una persona puede tener Miren y me le puedo acercar, mira ya está temblando como hace No, pues con chica cabezota como no se va a asustar, mira nada más, ten chiquita Beto Ay, Beli, a ver una pregunta, ¿ese chihuahua es cabeza de venado o cabeza de manzana? Pues mira, no sé, parecen rodillas de cabrito Ay, Beli, claro que no No sé, pero mira, está bien bonita, yo creo que esta es una chihuahua No sé, cabeza de perro Ha de ser cabeza de venado, miren en las orejas Ah, por esto es venado Pues mira, hay que investigar muy bien Beto porque está bien bonita Entonces los que son cabeza de manzana tienen la cabeza más grande Sí, me imagino que sí Pues te imaginas o sabes Sí, yo creo que es cabeza de manzana porque las de venado tienen las orejas más puntiagudas Pero yo quiero saber algo, ¿de dónde la sacaste? ¿La perra? Sí Ah, pues es que me la encontré en la calle Por si alguien tiene dueño, esta perrita aquí la tengo yo Aquí está, yo ya le puse Megan Pero si tiene dueña, pues aquí reclámenla Andaba en la calle sola Cuidan a sus perros de perdido, pónganle collar con el nombre y el teléfono ¿Verdad? Ah, pues ¿de quién sería? Quiero abandonado como suele suceder Ay, Beli, ¿y por qué andas recogiendo perros de la calle? Tu hubieras traído uno fino de raza Sí, muy buena samaritana Pero andale, dime otra noticia A ver, Beli, pues permíteme tantito, deja que me chicharen A ver, ¿qué me van a decir? A ver, Beli Hay más posibilidades de que te caiga un rayo a que te ganes la lotería ¿Y a poco? Sí, así es Yo que me la paso comprando boletos y boletos que de casas, que de hospitales y de montón de cosas Con razón, nunca me he sacado nada Mejor ponte a trabajar Ay, pues tú, papá, váyase las piñatas para que yo pueda tener mi dinerito Ay, Beli, desde chiquito me estás explotando No te hagas, por mí tienes dinero Aquí la producción está diciendo que te estás deshaciendo, así que métete los guantes, chiquito Pues la falta de producción Bueno, pero vamos a invitar a todos mis amigos porque tenemos una sección muy padre Que es con mi cabecita de melón Así que chiquillo, invita a todos los niños para que hagan qué contigo Ah, bueno, yo quiero invitar a todos mis amiguitos a que manden un video Porque yo tengo una sección que se llama Pregúntale a Beto Y esos videos me los van a mandar a un correo que es Y ahí voy a estar contestando todas sus preguntas Ay, está vibrando el teléfono, a ver, mira Beto, ya tenemos respuesta Y tenemos un video de una amiguita Mira, déjame lo mando a producción para que lo pasen al aire, fíjate bien Ahí va la pregunta, vamos a verla A la cabecita de melón Quisiera saber cuánto vivimos las tortugas de tienda ¡Belly! ¡Esta tortuga trae premio! ¡Ah, sí, ya la vi! ¡Yú, qué asco! ¡Guácara! ¡Gruz! Ya dejó su regalito, Belly ¡Qué asco, Belly! Vamos a ver si la chihuahua se la come No, pobre perra ¿Vos no estás viendo cómo? ¿Y quieres que se coma la popo y la tortuga guácala? ¿Y si vamos a seguir haciendo noticiero? Hombre, qué bárbara, puros invitados cochinos Primero la perra no deja de temblar Y luego la tortuga viene y deja regalitos Hombre, qué bárbara Hombre, qué bárbara Bueno, vamos a decirle la respuesta a los niños de cuánto viven las tortugas Mira, Beto, según lo que yo investigué Es que cada ruedita o cada arito de la tortuga significa un año de vida Entonces, pues cuéntale tú porque yo no la quiero agarrar Cuéntale Ok, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Esta tortuga tiene diez años Pero huele bien horrible Bueno, ¿saben qué? Vamos a limpiar aquí el escenario Y esto fue el Naughty Show de Beli y Beto Si les gusta nuestro video, suscríbase a nuestro canal Ya, Beto Ándale, aunque te haga como fue la cabeza Suscríbase a nuestro canal y síganos en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram Y denle manita arriba, aunque la tortuga se haya popiado Los esperamos en el siguiente video Y suscríbase a nuestro canal Esto fue el Naughty Show de Beli y Beto Hasta la próxima ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.